Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Garibali, y los quiero invitar a que formen parte de este seminario de posgrado que está lanzando la Universidad de Gran Rosario, y que va a comenzar en octubre de este mes. Va a ser un seminario intensivo, va a durar dos meses, es un seminario acreditable para el próximo máster que se lance, está previsto, si todo va como esperamos para el año próximo, para el 2024. Y es un seminario que nos va a brindar herramientas de gestión. Es aprender para hacer, aprender para gestionar. La teoría, la historia, nos tiene que servir para entenderla, para comprender la realidad. Para saber por qué estamos acá. Por qué nuestras instituciones tienen esta configuración, y esta lógica de funcionamiento. Y ahí vamos a tener muchas más herramientas para poder capitalizar esas fortalezas que tienen, y generar las mejoras que necesitemos. Partimos de la multigencialidad, la cual debe abordarse la seguridad ciudadana, por lo tanto, las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales son un actor más, un actor muy importante, no son el único. Y está dirigido a todos los licenciados en seguridad, politólogos, abogados o actores de la seguridad que quieran continuar con la capacitación y adquirir nuevas herramientas de gestión. Les aseguro que se van a sorprender y les va a resultar sumamente interesante. Les mando un fuerte abrazo.